me nace es que hace de todo hace de todo para sobrevivir no 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 ya ya cagaste dios mío dios mío maldita saibor amigo bueno 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 no creo que sobrevivir a esto hay gente dios mío no puede ser amigo y 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